Dios, y yo puedo decir que a mí no me hace falta nada, amén, yo puedo decir que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno para conmigo, pero yo le decía al Señor, Señor, yo no te voy a servir por lo que tú me des, yo te voy a servir porque te amo, amén, y me he propuesto servir al Señor, me he propuesto hacer su voluntad, y estoy viendo como Dios está rompiendo la cadena en mi familia, aún mi hermana viene de Nueva York en estos días y me dice, hermanito, allí en Nueva York la cosa es diferente, no es como aquí en Santo Domingo, que aquí sí es verdaderamente que son cristianos, aquí aman a Dios, aquí honran, respetan a Dios, pero ya la gente hace lo que les dé la gana. El Señor te bendiga de una manera abundante y especial, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de manera poderosa, hermanos, estamos acá en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual, en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, te habla tu amigo y tu hermano, Dionis Luis, y hoy tengo la oportunidad de tener acá un hombre de Dios, un hermano, un amigo, Gloria al Señor, que trae experiencias sobrenaturales en el mundo espiritual, y sé que Dios hoy por hoy te ha de bendecir, y te va a traer una palabra poderosa, a través de las experiencias vividas de nuestro amado hermano Miguel, Gloria al Señor, yo sé que Dios va a hablarnos, Dios va a revelar, Dios va a ministrar, y va a activar la fe de alguien en esta hora. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, Dionis Luis. Amén. Queremos que Dios siga bendiciendo tu ministerio de una manera especial, porque eres un joven que tiene demasiado de Dios, y sé que Dios va a hacer cosas poderosas a través de usted, amén. Pero también quiero que Dios bendiga, amén, a esas personas que se están conectando ahora y compartiendo este video, amén, porque sé que Dios hará algo poderoso y lindo para con usted en esta preciosa mañana, amén. Le hablo a su hermano Miguel, amén, siervo de Jesucristo por su misericordia. Gloria a Dios. Miguel, tremendo, tremendo lo que estamos viendo en la presencia del Padre, mi hermano. Bueno, nosotros detrás de cámara estuvimos hablando de que en tu casa, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, tuviste tacto, y tuviste envuelto, no de manera directa, pero sí viste, sí pudiste ser parte de una familia que vivía en eso, de lo que tiene que ver con la idolatría, y lo que tiene que ver con la brujería, y tener altares, y todo eso. Entonces, cuéntanos al respecto, me dijiste que tienes algunas experiencias sobrenaturales de cosas que viste en esos altares. Luego, entonces, vamos a entrar a las experiencias espirituales concernientes al Evangelio, mi hermano. Entonces, yo te voy a dejar el escenario para que pueda fluir. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia en Jó 33, 14, amén. Estaremos tomando como plataforma, como base bíblica, bendito sea el nombre del Señor, este texto bíblico, amén, para que estemos hablando conforme a la palabra del Señor, porque es importante que cuando hablemos, hablemos conforme a la palabra de Dios, amén, para que la cosa no se malinterprete, amén. Porque si estamos aquí es para glorificar el nombre del Señor, amén, y para que usted sea impactado, amén, con esta palabra que Dios ha traído para usted. Jó 33, 14, la palabra, por ser santa y bendecida, procedemos a leerla bajo el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice así, Jó 33, 14, Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Ellas son santes, edificativas y no retornan vacías. Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo invoco su presencia. Gracias, Jesús. En esta hora, mi Dios, te amo, Dios, te gracias, Espíritu Santo. Oh, bienvenido, Espíritu Santo, mi amigo, te amo, Espíritu Santo, te amo, te amo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Quiero empezar diciendo que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es precioso. El Espíritu Santo es sublime, es inefable, es sobrenatural. El Espíritu Santo es algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras. El Espíritu Santo, cuando no tenemos que comer, wow, Él no da. Cuando no tenemos que tomar, Él no da. Amén, porque Él es Espíritu, Él es el Espíritu vivificante. Amén. Él es quien era, Él es quien es y Él es quien será por los siglos de los siglos. Te amo, Espíritu Santo. Bueno, quiero comenzar testificándole a esa audiencia preciosa y bella que está ahí, que están conectados, porque sé que están conectados. Hay muchas personas que están conectados, Dionis, que están viendo este testimonio. Amén. Así es. Para gloria del Señor y edificación de ellos y gozo de ellos. Gloria a Jesús. Puedo decir, Dionis, que en mi casa, por ignorancia, mis padres tenían su cuadrito. Sí, porque a veces las personas no entienden, amén, lo que está haciendo. Y es que decía alguien el otro día, me decía Christopher el otro día, mientras transmitíamos, Christopher decía que cuando alguien está relajando con Satanás, cuando alguien está relajando con los demonios, ellos lo están haciendo de una forma indirecta, lo están haciendo de una manera, podemos decirlo, sin el conocimiento. Pero ahí es cuando los demonios están tomando eso en serio. Sí, porque hay personas que toman un cuadro, los ponen en su casa, le prenden dos o tres velones, le ponen menta, etc., etc. Al tal San Miguel, al tal Anaísa Pie, Marta Pie, Marta Pie, Marta Dominadora. Porque no entienden que el Salmo 115 dice la Biblia, que ellos tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Así es. Amén, dice que es semejante a ellos, son los que lo hacen y en ellos confían. Sea de manera indirecta o sea de manera directa. Usted está pecando, eso hay que entenderlo. Los cuadros no tienen poder. Así es. Amén. El Señor bien claro lo dijo a través de la ley mosaica. Solo el Señor tu Dios adorará y a Él se lo servirá. Porque fuerte es tu Dios, Jehová, fuerte y celoso. Amén. Que visita la maldad de los padres. Amén. Hasta la tercera generación. Desde la primera hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, yo veía esos cuadros, Dios. Yo veía eso en mi casa y yo siendo un niño, yo veía, baja, ¿por qué es esto? Y fui creciendo con esa... Idolatría, inquietud, ignorancia. Sí, Dios. Y yo le ponía a esos demonios. Pero, ¿qué acontece? Que aún las mentas que yo veía, que mi madre le ponía a esos demonios porque eran demonios. Pero ella no sabía. Ella no sabía. Aún las mentas que le ponían a esos demonios. Yo ahí me la comía. Wow. Yo me comía la menta de esos demonios. Y a veces le ponían hasta el refresco y yo me la bebía. Y el agua también me la bebía. Y recuerdo yo ahora, Dioni, que hasta dinero le ponían. Y el dinero yo lo cogía. Cogía cinco, cogía peso. Para ir a comprar menta también. Siendo un niño. No teniendo la madurez y el conocimiento. Y yo recuerdo que a veces hasta el agua, lo que estaba ahí, yo a veces hasta lo volteaba a eso. Y lo tiraba. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo Dios. Atraje de mí. Y fui creciendo, fui creciendo en ese hogar. Viendo eso. Y puedo decir que era por ignorancia que mi madre hacía eso. Era por ignorancia. Y... Esos demonios empezaban a molestarme. El tiempo pasaba, el tiempo pasaba. Pero esos demonios empezaban a enviar espíritus de miseria. Atadura. Espíritus de bebida alcohólica. Espíritus de pleito, de incensión, de discusión, de chisme, de contienda. Y todo eso yo lo palpaba y yo lo veía, Dioni. Yo veía todo eso. Como mis hermanas me ponían con mi mamá. Como yo mismo también en cierto tiempo llegué a ser malcriado. Oye, los demonios. Porque ellos no tienen misericordia. Ellos vinieron fue a matar, a robar y a destruir. A dividir a la familia. Pero Cristo vino a unirla. Amén. Así que tú que me estás escuchando, que tienes el cuadrito, bótalo. Bótalo. Porque hoy el Espíritu Santo te da la autoridad para que lo tome, lo rompa y lo queme en el nombre de Jesús. Eso no tiene poder. Quien te guarda, quien te protege se llama Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Jesús. Y no comparte su gloria con nadie. Y esos demonios empezaron a manifestarse en mi casa, a traer lo que era espíritu de miseria, espíritu de discusión. Pero ya iba entrando lo que era la disfunción. Ya iba entrando lo que era el desorden espiritual y literal también. Yo parpeé todo eso, León. Y yo veía todo eso. Aún mi padre venía de su trabajo, venía a ver si estaba borracho. Peleaba con mi mamá. Y yo veía todo eso. Amén. Y mi papá, por inmadurez, por ignorancia, por atadura también, golpeé a mi madre. Yo veía eso. Mi mamá me tomaba a mí. O yo era más chiquito. Yo siempre veía eso, León. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me la salvó. Y pude tener el privilegio de ganármela para Cristo. Amén. Y de que Él la haya salvado. Pero veía como mi padre golpeaba a mi madre. Y yo venía creciendo con esa frustración. Pero no era mi papá. No era mi mamá. Era los demonios. Y quizá usted que está detrás de cámara diera, ven acá, pero ¿por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi esposo me golpea? ¿Por qué mi esposo es así con los niños? ¿Por qué mi esposo no me quiere dar el dinero de la mantención? Ora. Tírate de rodillas y habla con Dios. Porque las cadenas se rompen por medio de la oración y al ayuno. Cuando dejamos de comer en sacrificio, en propósito a Dios. Amén. Y recuerdo que yo en cierto momento llegué a taparármela de frente a mi padre siendo un muchachito. Y le decía, no le pegue a mi mamá. Y me cuadraba. Y es penoso y lamentable ver como Satanás y los demonios han venido atacando el primer ministerio que es la familia. Así es. ¿Por qué? Porque el mismo Dios habla en Génesis y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dice que Adalos hizo caer un sueño profundo de su costilla, de su cuerpo, extrajo una costilla, creó la mujer. Y dice en Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vemos desde el principio del tiempo como el ministerio principal, prioritario, es la familia, el matrimonio, los hijos e hijas. Porque no hay una cosa más linda, más preciosa aquí sobre la tierra que lo que es el matrimonio, lo que es la familia. Amén. Y Satanás lucha, ¿por qué? Por dividir la familia, con espíritu de chisme, espíritu de contienda, espíritu de extinción. Y yo pude palpar y vivir y todo eso. Pero yo venía creciendo. Y aún Dionis, yo me veía acostado en mi cama, en mi casa. Dionis, y yo me acostaba en la noche. Y yo empezaba a sentir una picazón en mi cuerpo. Escuche esto, esto es serio. Una picazón en mi cuerpo, Dionis. Y eran los demonios, Dionis. A veces, en ocasiones, dormía con mi papá. Yo abrazaba a mi papá porque la noche, despertaba el lugar. Cuando cerraba mis ojos, despertaba el lugar. Tenía éstasis. Y yo veía demonios, personajes feos que venían a atacarme. Cuando venían a atacarme, yo recuerdo que yo abrazaba a mi papá. Mi papá no entendía, pues yo la apretaba fuerte. Y eran los demonios, persiguiéndome, tratando de atarme, etcétera, etcétera. Yo fui un muchacho tranquilo. Sí. Yo fui un muchacho que yo pude decir que yo tuve papá y mamá. Que mi papá me daba mi alimento. Mi papá me enviaba a la escuela. Me pagaba mi escuela. Me pagaba mis estudios. Mi mamá me lavaba, me planchaba. Me tenía siempre bien bonito. Amén. Pero, ¿qué acontece, Dionis? Que sin darnos cuenta. Sin ellos darse cuenta. ¿Me desviaste? Sí. Me desvíe. Pero sin ellos darse cuenta, ellos metieron a Satan en la casa. Wow. Tenían los demonios dentro de la casa. Me doy a entender. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, Dionis. Y esos demonios fueron transversando, dividiendo a la familia. Wow. Y en estos días me llama la atención que en estos días, cuando mi hermana compra la casa al lado de nosotros, al lado de la casa materna, wow, me llama la atención, Dionis, que yo tuve un sueño, una visión, donde yo veía esa casa que la estaban construyendo. Porque yo le dije a Dios, Señor, no permita que alguien compre esa casa para que vengan a hacernos la guerra de nosotros. Amén. Sí, porque es la casa materna. Amén. Yo recuerdo que tuve esa visión y yo vi esa casa. Una primera y una segunda en construcción y va para la tercera. Y eso es lo que mi hermana tiene pensado hacer, condominio. Y recuerdo que eso pasa, que están vendiendo la casa en una cierta cantidad de dinero. Pero lo que Dios estaba haciendo era, es que Dios estaba bendiciendo a mi hermana allá en Nueva York para que ella venga y compre la casa. Wow. Mira cómo trabaja Dios. Terrível. ¿Eh? Porque había un hombre, había un siervo, amén, guardándose para Dios, íntegro ante su presencia. Y está orando. La oración tiene poder. Cuando mi hermana viene, mi hermana compra la casa. Yo no me enteré. Después fue que me entero. Wow. Que ella compra la casa. Digo, padre, gracias. Me dice una sobrina mía en estos días. Me dice, tío, escuche esto. Amén. Que cuando le servimos a Dios, las bendiciones celestiales vienen a nuestra vida. Así es. Por eso dice la palabra. Por eso me gusta hablar de Dios y conforme a la Biblia. Así es. Proverbio 10.22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Así es. Gracias, Espíritu Santo. Dios, yo siento a Dios aquí en esta hora. Está bueno. Oh, gracias, Espíritu Santo. Yo siento a mi padre aquí en esta hora. Espíritu Santo, gracias. Oh, cuando yo siento su presencia, yo me siento feliz, me siento alabanza, me siento respaldado por mi Señor. Wow. Me dice mi sobrina, se queda mirándome, me dice, tío, el único cristiano en mi casa soy yo, Dios. Entonces, de una familia casi de, vamos a decir, de algunos 70, 80 miembros, como la familia de Jacob. Dios mío. Entre nietos, sobrinos, hermanos, tíos, tías, sobrinos. Mi sobrina, no siendo cristiana, me mira y me dice, tío, tío, usted no se ha fijado que ya la cosa no es diferente en la familia. Tío, antes de que usted fuera cristiano, cuando usted no era cristiano, como que esta familia no crecía, no se superaba. Tío, tío, y como que había un espíritu de miseria, como de chisme, de división, etcétera, etcétera. Y me dice mi sobrina, tío, la gloria y la honra se apara a Dios. Tío, pero de que tú te convertiste, de que tú has sido cristiano, tío, y tú has dado testimonio, el tiempo que tú tienes en el Evangelio, firma en victoria. Amén. Honrando a Dios. Tío, ya la familia no es la misma, ya la familia es diferente. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amo, mi amigo. Wow. Me dice esa muchacha, una niña jovencita, 17, 18 años. Wow. Me dice, tío, mira, mi tía Kelly ya tiene su casa propia, tía China vino, dio un millón y pico de pesos por esa casa. Y dice mi sobrina, ya no nos van a decir lo mismo de antes, ya nos van a decir la familia fulana de tal. Porque eso es lo que hace Dios, de Espíritu Santo. Cuando le servimos de todo corazón, Dios nos bendice. Dios, y yo puedo decir que a mí no me hace falta nada. Amén. Yo puedo decir que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno para conmigo. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo no te voy a servir por lo que tú me des, yo te voy a servir porque te amo. Amén. Amén. Y me he propuesto servir al Señor, me he propuesto hacer su voluntad. Y estoy viendo como Dios está rompiendo la cadena en mi familia. Aún mi hermana viene de Nueva York en estos días y me dice, hermanito, allí en Nueva York la cosa es diferente, no es como aquí en Santo Domingo. Que aquí sí es verdaderamente que son cristianos. Aquí aman a Dios. Aquí honran, respetan a Dios. Pero ya la gente hace lo que les dé la gana. Me dice mi hermana. Ella. Es por su inmadurez. Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que trata, es el que prepara, es el que capacita. Me dice mi hermana, manito, hay una señora que vive cerca de mi casa allá, que yo le dije, yo tengo un hermano, él es cristiano, pero ese es cristiano de verdad. Me dice mi hermana que le dice a ella. Y a mí me llama la atención, Donnie, lo siguiente, que ella antes no creía en mí. La que antes quizás estaba diciendo, wow, mi hermano es un delincuente. La que antes se estaba avergonzando de su hermano. Es la que hoy está diciendo. Agradecida con Dios. Wow. Sí, Donnie. Él es la que está agradecida con Dios, como usted dice, ministro. Pero también está diciendo y está testificando de que tiene un hermano que es cristiano y que verdaderamente ama a Dios y ha dado a tu testimonio. Sí. La que antes no creía en mí, ahora cree en mí. Y yo siempre digo y testifico que mi familia toda le va a servir al Señor. Amén. Porque nosotros somos la familia de Jacob. Yo siempre he dicho eso. La familia grandísima. La familia grande. Señor de Jesús. Y me llama a mí la atención que ya ha pasado todas esas cosas. En una ocasión, mi madre, ya yo siendo nuevo creyente, yo tenía un megáfono. Yo tenía un megáfono. Cuando tengo ese megáfono, yo predicaba. Mi madre me veía. Cuando mi madre me veía, ella se gozaba. Dios me dice. Ella se gozaba. Mi madre decía, bueno, ya mi hijo, el que era un delincuente, ya no un delincuente. Ya mi hijo un predicador. Yo me imagino que mi madre decía, bueno, mi hijo ahorita está en Estados Unidos. Mi hijo ahorita está en Colombia. En diferentes países. Predicando la palabra del Señor. Antes, la señora que idolatriaba, que tenía cuadros. Ya esta señora, ya no está creyendo en esos cuadros. Mi madre me testificó y me dijo que cuando mi padre murió, ella miró los cuadros. Porque ella me dijo a mí que ella le pidió a esos cuadros, a esos supuestos santos que estaban allí. Y ella le dijo a los santos que si ellos salvaban a mi papá, si ellos salvaban a su esposo, a su marido, ella le iba a servir. Y le iba, usted sabe, es un sacrificio, etcétera, etcétera. Me dice mi madre que cuando ella vio, ella y yo hablando sobre la experiencia espiritual, ella me dijo que cuando ella vio que ella le pidió, le oró supuestamente a esos santos, a esos demonios, porque yo no sabía, que ella vio que esos santos, supuestos santos, porque santo se llama el Padre Dios, el Espíritu Santo, que ellos no pudieron salvar ni hacer nada por mi padre, me dice ella que ella agarró todos esos cuadros, los rompió, los quemó y los botó. Y eso yo me empataba y yo me gozaba. Y yo la miraba así y decía, guau, tú eres poderoso, señor. Entonces, esa madre, esa mujer que era idólatra en un tiempo, esa madre que no creía en su hijo, ella creía en su hijo. Esa mujer que era idólatra, ella no es idólatra. Ella está glorificando y bendiciendo en conjunto con su hijo, adorando al Padre Dios y al Espíritu Santo. Mi madre, en una ocasión, estamos durmiendo en la casa, ella y yo viviendo en la materna, ella me dice, se despierta en la mañana, juega un café, yo me voy a predicar, subo con el megáfono para un plato, cuando bajo. Mi madre está ahí, en el patio, y yo le voy a pasar el megáfono, y hago así, y me detengo. Y el Espíritu Santo me dice, pero pásalo, dáselo, márcala. Y yo le pasé el megáfono, y ella lo cogió. Y ella me mira y se ríe así, como quien dice, guau, mi hijo es predicador. Guau, guau. Y el que me daba dolor de cabeza, el que me daba carpeta, ya no. Ya no me está dando dolor de cabeza. Y mi madre me dice, mi hijo, yo quiero decirte algo. Yo tuve un sueño. Digo, ¿qué, doño? ¿Usted tuvo un sueño? Sí, siento la presencia, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Guau. Y yo le digo, cuénteme, cuénteme, ¿qué fue lo que usted se soñó? Me dice, ven, siéntate ahí. Me dice, mira, yo estaba, yo iba caminando por un lugar, yo vi tres hombres, pero yo, mientras caminaba, yo me veía que tenía tres maletas. Escucha esto, Dionis, porque esto va a impactar a mucha gente aquí ahora. Amén. Mucha gente que están en el anonimato, que están esperando. Amén. La palabra profética, la palabra de cumplimiento. Oye la palabra, amén, de cumplimiento para contigo. Escucha esto. Me dice mi madre que ella veía tres maletas. Cuando ella veía tres maletas, ella se preguntaba, ¿qué era esto? Cuando ella la abre, me dice que la abrió, en el sueño que tuvo, la visión. Cuando ella la abrió, usted sabe, Dionis, lo que ella vio. Ella me dijo a mí, que ella vio muchas cámaras, lo que yo estoy viendo aquí ahora. Que vio muchas cámaras. Y ella me dijo que eran muchas cámaras profesionales, muchas cámaras caras, muchas cámaras bonitas, grandes. Y yo me sorprendo. Porque yo no entendía en ese momento qué es lo que era. Y yo me sorprendo. Y yo continúo, sigo hablando. Y me dice, pero que también ella vio tres hombres, vestidos de negro, altos, que venían hacia donde ella estaba. Y cuando ella vio esto, ella se asustó. Y ellos vinieron a apresarla. A apresarla. Cuando la vienen a apresar, ella dice que ella empezó a llorar mucho, ella empezó a llorar. Y ella tuvo mucho miedo. Y ella le dijo a ellos, no me hagan daño. Tomen todo y llévenselo, pero no me hagan daño. Wow. Y me dice ella que ellos tomaron las tres maletas, con todas esas cámaras, y se las llevaron. Gracias, Espíritu Santo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Oh, gracias, Espíritu Santo. ¿Y sabe qué era, Dionis? Era Dios entregándome la victoria, entregándome el ministerio. Wow. Wow. El ministerio internacional, el ministerio virtual. Y ahí estaba viendo yo, lo que yo estoy viendo ahora. Que Dios me estaba diciendo, mira, todas esas cámaras, esas son las cámaras que van a proyectar, esas son las cámaras que van a transmitir cuando yo te lleve al escenario donde yo te dije que te iba a llevar. Dios mío, muy fuerte. Gracias, Espíritu Santo. Y Dios me dijo, yo orando, te llevaré a excelencia cristiana, pero soy yo que lo voy a hacer. Wow. Y como Dios me trae, Dionis, me llama la atención, nadie me recomendó. En mi teléfono, yo seguí a la plataforma Excelencia Cristiana desde Nuevo Creyente, porque fui altamente capacitado a través de esta plataforma. Y fui muy bendecido, y he sido bendecido, y sigo siendo bendecido a través de esta plataforma Excelencia Cristiana. Amén. Y me contactan, amigo WhatsApp. No sé cómo. De aquí de Excelencia. De aquí de Excelencia Cristiana. Señor Miguel, Señor Miguel, no sé por dónde fue que me vieron, no sé cómo fue que lo hicieron. Yo no sé cómo Dios lo hizo. Usted tiene una invitación acá, tiene un espacio con nosotros, para que usted esté predicando con nosotros. Cuando usted pueda poner su mensaje, puede decirnos cuando pueda estar por acá. Wow. Dionis, Luis. ¿Cuál fue tu reacción? Yo quise llorar, yo quise hacer cuantas cosas, y yo le dije, Señor, gracias. ¿Por qué, Dionis? Porque cuando Dios me dio esta palabra, yo estaba en proceso, yo estaba en batalla, en mi casa, estaba en escasez. En ese tiempo, estaba ayunando, a veces ayunaba, sin saber con qué voy a entregar. En mi casa, no tenía dinero para recargar la luz. En mi casa, no tenía dinero para comprar agua, para tomar. En mi casa, no tenía dinero para comprar gas. Pero en ese momento, a ellos de rodillas, yo me tiré, y yo le dije, Señor, sabes que te voy a servir, sabes que te voy a ser fiel, y no me importa lo que tú me des, no me importa nada de eso, porque tú me interesas, Señor, porque tú he enamorado de ti, porque te amo, Dios, y tú sabes que te voy a ser fiel por encima de cualquier cosa. Parece que Dios me estaba escuchando. Y yo dije esta palabra, dije, Diablo, oye bien lo que te voy a decir. A mí no me importa lo que tú hagas. A mí no me importa como tú vayas y me acusas ante la presencia del Señor para que me aprieste la tuerca. Yo a Él lo amo. Y yo le voy a ser fiel por encima de Él y que se hace por encima de todas las cosas. Amén. Y desde ahí en adelante, empecé a ver cómo las cadenas se iban rompiendo, cómo Dios me iba bendiciendo, me iba abriendo puertas internacional, conozco mucha gente en Estados Unidos, amistades, pastores, de hecho he predicado en plataformas de Estados Unidos, pero virtualmente. ¿Virtual? Sí, y me llama la atención porque cuando yo empecé a convertir, me convertí, conocí a Dios, en el mismo momento empecé a transmitir por Facebook. No es de día a hora, Dione, quizás gente me ve, quizás personas me ven y dicen, Miguel, acá, pero a ti te gusta estar mucho en la excelencia cristiana. No es que me gusta, lo que pasa es que este ministerio me lo entregó el Señor. No, ya hubo una revelación. Amén. Es una confirmación de este ministerio. Gracias, Espíritu Santo. Y me dijo una persona, Miguel, te veo en un canal cristiano, te veo como que Dios te va a entregar eso. Dios mío, ¿por qué es lo que la gente me está diciendo? Sí, Miguel, y antes me decían las personas a mí que hablábamos, porque yo tengo diferentes voces, y las personas me decían, Miguel, yo no sé, pero yo veo en ti como un acento como del autor. Me decían las personas, yo decía, pero yo siempre creí, todas las palabras positivas yo las recibía. Me decían, yo siendo nuevo creyente, me decían la gente, a veces me chocaba con pastores que yo andaba en la calle, y empezaban a escucharme yo predicar y yo hablarle con denuedo, conforme a la palabra. El Espíritu Santo lo decía y me decía, ¿qué tiempo tienen en el Evangelio? Y le decía, yo tengo dos semanas. Y me decían, ¿qué? Pues yo pensaba que tú tenías 20 años en el Evangelio. Y abrían los ojos y se quedaban así atónitos mirando, y yo hablándole conforme a la palabra. La Biblia dice así, 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 hablándole de historia. Y wow, y me llama la atención Dios, y con esto termino, que creía la palabra profética que Dios dijo de mí. Porque no importa lo que la gente esté diciendo, no importa lo que la gente diga de ti, no importa los pronósticos de Satanás y sus demonios, no importa lo que el infierno esté diciendo en tu contra, cree a la palabra que Dios te dio. Porque si yo estoy aquí hoy en día, amén, compartiendo en esta plataforma bendecida, en esta bella y preciosa plataforma del cielo, porque esta plataforma televisora es del reino de los cielos. Aquí se glorifica y se honra a Dios y puedo dar testimonio de eso, que hay hombres y mujeres aquí, que aman a Dios, que son hombres y mujeres de Dios, que tienen una candela, un fuego de Dios poderoso y tremendo para la gloria del Señor. Es tremendo, Miguel, lo que estamos escuchando acá. Dentro del evangelio, Miguel, ya después que viniste a los pies del Señor, yo sé que has tenido mucha experiencia y la audiencia necesita escuchar esto. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, la experiencia que he tenido en el Señor la he tenido en la búsqueda, haciendo silicio, durmiendo en el piso para que usted entienda, amén, absteniéndome de alimento, en ayuno, en lectura de la palabra, en oración y en el piso. Eso se llama silicio, amén, un cartoncito, una colchita, eso es silicio, amén, eso es señal de humillación, de santificación para con Dios. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer en Ejo 33, 14, dice que en una o en dos maneras habla Dios al hombre en sueño, en visión, cuando el hombre se adormece, cuando cae en el lecho de su cama, amén, dice que cuando cae en tierra, dice que Dios le revela. ¿Por qué? Porque Dios no trata con carne, Dios trata con el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios aquí en el Cudriño de los pensamientos de Jehová y se lo revela a su siervo a los profetas, amén. Cabe destacar y entender que la experiencia espiritual que usted o yo podamos tener o tener en Dios es en base al sacrificio, a la humillación, amén. Y recuerdo, Dionis que empecé a buscar a Dios, a hacer silicio, de hecho, para la gloria del Padre todavía estamos en silicio. Amén. No dormimos en cama a ninguna hora, día y noche en silicio, la gloria y la honra sea para Dios, buscando a Dios en los montes, amén. Metido con Dios en los montes, en la madrugada, peleando con toda clase de demonios, con la autoridad del cielo. Wow. Y quiero hablar de una experiencia que tuve en el monte, Sinaí. En el monte, el Señor me envía por una semana y yo arranco para el monte. En los montes, Dionis, no se puede ir sin dirección de Dios. Así es. Sí. Cuando llego al monte, me reciben, empiezo a orar. El primer día el monte estaba en santificación, el altar. Empiezo a orar, a buscar a Dios en el altar de la iglesia. Yo no entendía que el monte en esa semana estaba en santificación. Pero cuando tú estás santificado, Dios te envía. Así es. Amén. Cuando no estamos en pecado. En el altar de la iglesia, me pongo a orar, duré alrededor como de seis horas orando. La gloria de Dios, cinco o seis horas orando ahí. Y Dios empezó a hablarme del monte. Los ataques que tenía el monte, las personas que querían vituperar el monte, los demonios que estaban a través de personas. Y Dios me revela y me lleva un etas y me dice que en la puente del monte, él quiere una cadena de oración ahí. Y él me dice que tenemos que orar, atar y reprender y echar fuera toda malicia. Y yo hablo con la pastora y ella se llama Tania. Cuando yo hablo con ella, primera vez que ella me ve y primera vez que yo la veo. Esta mujer me ve y me dice Miguel, hay un ministerio muy fuerte sobre ti muchacho. Y mira, hay un género de lenguas que Dios te entrega. Hay lengua hebrea que tú vas a hablar. La cosa tú no la vas a entender. Pero hay gente que van a estar hablando de lengua y tú lo vas a escuchar y tú lo vas a interpretar. Dios me dijo eso. Amén. Y yo lo creí desde que me convertí. Gloria a Jesús. Y ha sido mucha oferta, muchas ofertas de parte de Dios del reino de los cielos y muchas palabras, mucha experiencia. Amén. Y muchas promesas de parte de Dios. en el monte empiezo en la noche. Llega la noche y en los montes eso es tiniebla por todos los lados porque es monte. Pero ahí está Dios. Hay un sitio, hay lugar porque es una montaña y el Sinaí. Entonces hay que bajar abajo un sitio que dice La Cañá donde hay una división de aquel lado ahí se puede palpar, se puede ver las personas que tienen los ojos de espíritu abierto como los principales de los demonios caminan. Hay un portal. Pero también de este lado hay un portal donde los hombres les descienden. Sí. Donde personas que de ahí me han tenido mucha experiencia y en la madrugada han visto que personas con semejanza de ancianos lo han llamado y ellos salen corriendo porque se asutan y allí en ese monte he recibido autoridad y grande poderío de parte de Dios grande autoridad y y donde liberación fuerte ahí en ese monte y recuerdo que la noche yo bajo para la cañada me dicen los jefes allá del monte no puede bajar para allá porque de ahí abajo han salido gente hasta locos y han salido personas que han visto demonios han visto ángeles y quedan hasta frustrados hay que estar preparados para no poder tener experiencia espiritual y ser guiados por Dios wow yo bajo y de repente yo veo muchos varones que están profetizando hablando lengua allí abajo y hay tres mujeres tres siervas una sierva que se ve que estaba activa y dos que estaban como media en batallita pero estaban ahí glorificando a Dios esas que te están hablando lengua están profetizando yo cojo un manto marrón que tengo y me lo tiro arriba y empiezo a compasiarme calladito y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo esa que está ahí una de las mujeres que estaban allí de la cual después me enteré que era descarriada me dice el Señor ve pero está todo tiniebla Dios está todo tiniebla y Dios me dijo es esa cuando el Señor me dice ve ministra de liberación y yo le digo Dios pero pero yo no tengo poder tú no me has entregado autoridad no pues yo voy a pasar vergüenza para allá escuché la voz de Dios y me fui yo tenía un foco en la mano cuando dice así que prendí el foco que la lucé le puse los el foco en los ojos no sé el Espíritu Santo me tomó y yo hice así le dije en el nombre de Jesús manifiestate ahora serpiente de la tiniebla y esa joven hizo así ella estaba normal hizo así los ojos le cambiaron los cabellos como que se le chiflearon para arriba y se puso así como una serpiente como una mamba negra y se puso así y cuando yo la vi yo no me asusté porque es poderoso cuando Dios te prepara cuando Dios te envía yo me quedo mirándola así cuando yo la miré por eso estaba lleno de gente se armó la expectativa y la gente mirando y dirían este muchacho es nuevo aquí en el monte y esto y esta autoridad yo la miré así cuando la miré le hice así le dije en el nombre de Jesús ahora puf cuando le puse la mano cayó durita en el piso cuando cayó durita en el terreno en la arena del monte empezó a retrase cuando empezó a retrase chillaba y empezaba a vomitar vomitaba vomitaba espumarajo yo le dije una cosa blanca la vomitaba la vomitaba y todo el que estaba ahí empezó como se pusieron atónitos y espantados ¿qué es lo que está pasando aquí? y de repente se para cuando se para de nuevo yo le hago así puf en el nombre de Jesús como siete o ocho veces cayó y se levantó la octava vez cuando se quiere parar está en el piso tira así y está así y quería así como manifestarse el demonio pero no podía porque ya estaba ya estaba derrotado ese demonio ese demonio de maestresa wow y fueron diferentes ataduras fueron diferentes demonios que salieron de ese cuerpo y el Espíritu Santo me dio testimonio gloria a Jesús cuando está así en el piso quiere levantarse pero no puede no puede y yo estoy frente a ella así y están en mis pies y yo estoy de pie pues ya mis ojos estaban de una manera ya mi semblante ya no era yo y mi voz era otra una voz truendosa fuerte una autoridad muy fuerte de parte de Dios y cuando la joven está y viene un varón y me apalta y le dice ¿cómo te llamas? él como que le dio como fuerza ese demonio y la joven hace así y cuando se viene a parar como a brincarle encima le dije hasta aquí llegate en el nombre de Jesús ya me cansaste en el nombre de Jesús ahora ahora de una sielva que estaba detrás de ella le dije agárrala ahora mírala ahí donde va ¡puf! fuera ahora cuando le toco cayó así muerta cuando cayó muertecita prácticamente inconsciente me le paro al frente y cuando me le paro al frente Dios nosotros tenemos poder tenemos autoridad hay poder en Jesús amén toda la gloria del Señor me le paro al frente y extiendo mi mano y le digo ahora le hablé a ese demonio ahora te va de ella fuera y le dije ahora te hablo a ti joven párate ahora en el nombre de Jesús dame tu mano y despertó así me tendió la mano cuando me tendió la mano le aparece le dijo ahora cierra tus ojos levanta tu mano hagamos esa confesión de fe y ahí se convirtió y ahí es el pacristo wow gracias Espíritu Santo y que puedo decir que la autoridad las experiencias espirituales son reales siempre y cuando usted y yo creamos amén hay experiencias espirituales que Dios te va a dar amén poderoso escuchar eso yo sé que Dios provocó que alguien fuera libre a través de las experiencias espirituales hay gente que realmente quieren tener experiencias espirituales pero no le gustan ir a los montes no le gustan buscar a Dios pero yo sé que Dios está trayendo un despertar en nuestra audiencia en nuestra gente en nuestra generación que va a buscar a Dios en los montes mi hermano Miguel yo quiero que hagas una oración breve para sellar esta palabra si cierre sus ojos ahí donde usted está amén Padre eterno en esta hora te adoramos te bendecimos te glorificamos Dios Padre Hijo y Espíritu Santo le damos la gracia porque nos ha permitido testificar de su grandeza de su poderío toda la honra y toda la gloria es suya Dios Padre yo le pido por esa audiencia que está ahí por esos hombres y esas mujeres que ellos quieren tener experiencias espirituales con usted Padre pero también te pido que le inste que le guíe Dios mío Padre para que ellos puedan buscarte en los montes Señor para que ellos puedan buscarte en el silicio en el ayuno en la oración en la lectura de la palabra Dios revelale la palabra Señor en el nombre de Jesús bendice la vida de cada una de esas personas Dios permite Dios mío que tu palabra que este testimonio corra por el mundo entero Dios para que tu nombre sea glorificado y no los demonios sino usted porque usted es el Dios de todo saber en el nombre de Jesús Señor te glorificamos y te honramos en el nombre de Jesús amén y amén Gloria a Dios Miguel demasiado fuerte yo creo que Dios ha hablado a nuestra vida y sé que esta palabra de las experiencias espirituales amén van a llevarte a otro nivel yo lo sé y van a llevar también a la audiencia a otro nivel yo sé que hay gente ahí que escucharon esta palabra y que su fe se ha activado amén y sé que Dios así como lo hizo con Miguel lo puede hacer amén como usted también prepárese que Dios solamente necesita a alguien que tenga fe el que tenga fe es fácil de que Dios lo use no es imposible es fácil y es posible que Dios te bendiga mucho a través de esta cámara de excelencia cristiana se despide de ustedes su amigo y su hermano Dios y su hijo es nuestro amado hermano Miguel evangelista por su misericordia como te pueden encontrar en la red de Miguel bueno me pueden encontrar en facebook por Miguel Eduardo Germán García y me pueden encontrar en youtube nuestro canal de youtube es oficial perdón evan evangelista evan Miguel oficial así me pueden encontrar amén amén mi hermano Dios te bendiga mucho Dios bendiga la audiencia la paz sea con ustedes Shalom gracias